Esta es una propuesta que hizo Isabel Celaá esta semana y hoy los sindicatos han hablado. ¿Qué dicen los sindicatos? El CESIF, el mayoritario entre los funcionarios. ¿Lo han valorado bien? ¿Están contentos o todo lo contrario? Pues más bien todo lo contrario porque consideran un insulto que Celaá lance esta propuesta porque ellos creen que con esto Celaá sugiere que a nuestros profesores les falta preparación como explicaba el responsable de educación de CESIF, Mario Gutiérrez. El profesor no es el problema, es la solución y es que parece que es lo que se dice que somos el problema y eso es un insulto, un insulto que desde luego nos duele. ¿Y amenaza CESIF con ir a los tribunales? Exigiendo el comienzo de la mesa de negociación tal y como marca la ley, dijimos en esa misiva que si en un plazo determinado no se reunía iríamos a proteger el derecho de los profesores a ser representados sindicalmente. El sindicato mayoritario de los profesores CESIF no se opone a que los docentes sean evaluados pero están francamente enfadados con la ministra Celaá porque entienden que tal y como lo ha propuesto ella parece que no estuvieran preparados para su laboración. El responsable de educación de CESIF es Mario Gutiérrez. Lo que también tenemos que entender es que existe una inspección que nos evalúa continuamente. ¿Que puede ser mejorada o que debe ser mejorada? De acuerdo, reflexionemos sobre ella. Pero, lo quiero decir claramente, el profesor no es el problema, es la solución. Y es que parece que es lo que se dice que somos el problema. Hoy el sindicato de CESIF han dicho que no se necesita esa evaluación y CESIF decía hoy exactamente que para eso está la inspección, para evaluar. Pero decía hoy en concreto Sonia, el representante de CESIF, que es un insulto a los profesores eso de proponer evaluación cuando ya la inspección lo está haciendo.